Un linkeo con la literatura se puede hacer de este video, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, sapo, los pájaros. No, acabo de hacer una referencia a los niños a la paga, pero mencioné el linkeo directo. La conexión directa entre la literatura y esta canción. La gente que la ejecuta, o la gente que la compuso, o la gente que canta en la canción. Ah, bien, Frank Glass de... Frank Glass, de Salinger. Ah, perdón, perdón, qué distraído, bueno, también era como una conexión de conexión sin claro. El nombre artístico, bueno, Frank Glass, el nombre artístico de él, responde justamente a la obra de Salinger. Sí, pero justo pensaba en el video y pensé en los pájaros en la película de Hitchcock. Sí, yo también. Nada que ver, nada que ver. De todos los videos que me mostraba, este es el único que había visto, porque lo hizo el porno. Y a veces pongo voluntad para ver cosas cuando conozco a la gente, ¿no? Sí, los amigos de Mona. O me interesa seguir a la gente. Pero los otros no los conocía. Hay un par de momentos que me resultan divertidos. ¿Cuáles? No sé, me resulta divertida la niña con la raqueta, ¿viste? Como... Me genera como una... Todos lo hicimos a eso, ¿no? De agarrar una raqueta y que simule guitarra. Claro, dije divertido, pero en realidad quise decirlo a lo mejor, porque como que... Una raqueta, sí. Como unas guiñadas que uno siente que... Algo universal en esa niña jugando con eso, ¿no? Yo desde mi arte al espejo voy a hacer un punteo... No porque veo todo borroso cuando... En el punteo justamente no me veo porque no... Son de esas cosas que uno es avergüenza, ¿no? Después de contarlo, pero capaz que en el fondo de la capa que te hizo, ¿no? No, no soy de hacerlo. Hice lo que hizo todo el mundo frente a un espejo. Está la película esta de Tom Cruise, no sé si se acuerdan. ¿Cuál? Hizo varias. Negocios Riesbosos se llama. Es un loco que... Pero ¿qué tiene el otro espejo? No me acuerdo. No, pero el loco en un momento está solo en la casa... No, el color del dinero, ¿no es esa? No, no. Se llama Negocios Riesbosos. Son parecidas, ¿eh? Sí, sí. Y está Tom Cruise que quema todo, se van los padres un fin de semana y quema todo. Y tiene que recuperar toda la plata que quemó de los padres... Porque choca el auto. No, vende todos los muebles de la casa para hacer una movida, ¿no? Lo esté pegando. Y bueno, la película se arrolla por ahí y en un momento loco está solo en la casa, está en calzones y con los lentes de sol... Sí, es una escena clásica. Y hay una canción que no me acuerdo cuál es y el loco está cantando alrededor de la casa como loco, resbalando. Exacto, hay una de estas. ¿Como clásica? Sí, puede ser Saint Laurent, por lo tanto. No sos de hacer eso en tu casa. Estamos hablando de eso. Sí, quizás con otra música. Dale. Dale. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video